señores, ¿cómo están? les saluda el canal de YouTube, soy Patricia María Aguilar con más videos junto a ustedes, siguiendo con los deportivos bueno, hace un año, en esta fecha todos estábamos ilusionados de lo que podría ser Argentina y de todo lo que podría ser un bien para el país hace un año y claramente a todo lo que fue el mediodía del 18 de diciembre del 2022 y a todo lo que era, y lo que yo nunca pude disfrutar en mi vida hace un año o sea, el año 86, por el tema que yo no estaba en ese momento lo disfrutó mi mamá, lo disfrutó mi abuela, lo disfrutó mis tías, lo disfrutó mis parientes todo lo que fue el 86 cuando Maradona ganaba la Copa del Mundo en México que estaba en duda el mundial, y se hizo, pero ganaría Argentina y a todo lo que sería, y la última vez que lograría Argentina en el año 93 la Copa América, en el momento que yo era guavita y no pude disfrutarlo ya ha pasado, y que pasaron 28 años cuando Argentina volvería a ganar la Copa América y a todo lo que sería el año 2021, Argentina que nadie, casi ninguno pudo disfrutarlo por el tema de todo lo que era la pandemia y el gobierno de Piñera y de París que nadie, nadie pudo ir a ese país a disfrutar el encuentro salvo algunos periodistas deportivos que en ese momento no tonteaban con Brasil pero, a diferencia de ahora ni hablar pero todo lo que era el título argentino en la Copa América y lo que volvería a ser el año 2022 para Scaloni lograr lo que esperábamos más de 36 años que volviera a ganar una Copa del Mundo y así lo fue el año 2022 todo lo que sería ese momento y cómo fue el contingente informativo de todo el día de todo lo que sería esa tarde inolvidable y todo lo que reaccionaría en la misma figura del mundial del 86 y de la misma que volverían a hablar en el 2022 como Víctor Hugo Morales o no sé, o Marcel Araujo o un relator histórico o un relator histórico como Walter Nelson o cualquiera de más yo os digo que a todo lo que fue hace un año pero no todo puede ser buenas noticias a lo que fue hace un año mundial este año el premio deportivo ha estado siendo lo peor en la historia que sabemos que el 2 de enero no se supone que cuántos programas deportivos hablarán de la próxima temporada del campeonato argentino y claramente que ya se ha puesto detestable comenzando el año con lo mismo con lo mismo que nos faltan canales como Tayser Sports hablan dando exclusión a los jugadores algunos jugadores de la selección esto y lo otro claro cuando la mayoría quiere ir a saber de cómo se vendría el campeonato argentino 2023 y claramente eso es lo único que ha importado yo digo esto porque este año no ha sido el año el premio deportivo si sabemos que es el único tema que se vienen a llenar y no nos hablaron otras cosas más importantes de a todo lo que ha sido este 2003 nefasto para el premio deportivo y además a toda la guerra violencia que tocó Tierra Río y a la que no tuvieron ningún miedo los periodistas argentinos por irse a ese país y a toda la fama que tendrían después de este hecho y a todo lo que es la televisión argentina empieza a decaer a lo que vamos a hablar en el próximo informe por eso yo digo todo esto este no ha sido el año el premio deportivo y cuánto plata se han gastado los directores por mostrar algo que no esperaban y ahora que sabemos que después del 1 de enero todos los canales de deportivo se han puesto de moda a publicitar casas de apuestas a lo que eso no ocurre en 2022 y lo que ocurre en 2003 y ya sabemos a todo lo que es el morbo que han puesto los canales como hoy es bien que ha puesto el morbo con el tema de las casas de apuestas deportivas lamentablemente y así sabemos la realidad económica que viven los canales deportivos en Latinoamérica después de mostrar el título argentina del mundo porque sabemos que es muy caro para todos los países no solo argentina mostrar un título de equipo importante por eso no es un año favorable para la televisión deportiva argentina y ya sabemos la fama que tendrían después de la guerra y claramente a lo que nunca y a estos mismos que no que se han callado durante todo el 2023 con el tema si volvía a Boca o no y después no volvió más por el tema de todo lo que fue los hechos que han ocurrido a su exmujer Daniela Cortés y a todo lo que ha pasado con Tamar Adonar cosa que todavía está pendiente por eso yo digo todo esto este año no ha sido el año el premio deportivo argentino con todas las pérdidas de plata con todo lo que se perdió y sabemos cómo ha sido el manejo de los medios deportivos porque su único tema es hablar de la selección argentina y no tener otro título que informar y claramente porque sabemos que dos segundos hablan de un argentino en los deportes y no le interesa no le interesa que solo no le interesa a los campeones del mundo que la mañana los campeones del mundo que la tarde los campeones del mundo que la noche los campeones del mundo y claro hora madrugada los campeones del mundo no le interesa y así tenemos que soportar a los famosos escuchando a Martín Fierro escuchando la canción de Abel Pinto cantando el himno nacional argentino si es el único que le interesa a los organizadores a Abel Pinto en todos lados si van a un matrimonio canta el himno nacional Abel Pinto si van a un espectáculo de fuertes o un espectáculo circense a Abel Pinto cantando el himno y claro cuántas paratas 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 tendrán el organizador por tener al menos en el Carlos Pelinini del sábado último nos llamaron a Abel Pinto si es lo único que le interesa para que hagan un especial a las horas con Martín Fierro y digan todo lo que ha tenido con la selección argentina por eso por eso claramente es el único tema que prefieren contar los periodistas deportivos argentinos y es toda la decaencia que empieza a tener el periodismo deportivo argentino al menos no meten ex jugadores de fútbol pero a veces nada se sabe que pueden hacer y a toda esta figura del año que han tenido y que pueden decir Pablo Girard el tipo más nefasto y mediocre que ha tenido el periodismo de fútbol argentino y siempre toda la vida con River nunca ha querido ir por Boca y así de estar triste porque Riquelme sigue en Boca cuatro años más bueno por eso igual que toda esa tropa de imbéciles que tiene el periodismo yo sabes que amigos yo puedo confirmar una cosa yo creo que ya es momento de volver al fútbol chinelo el próximo año ¿para qué vamos a seguir viendo fútbol argentino si sabemos cómo están las cosas ya y al miladismo que podría llegar a la Argentina ahora que va a revertir en Chile con el Mundial Sub-20 2025 yo creo que en Argentina puede que el miladismo llegara estos mismos que están en contra del Chiqui Tapia y estos mismos que están a favor del macrismo claro ahora que ya no quedó nada en Boca con la elección pero yo creo que es momento de volver al fútbol chileno yo creo que después de cuatro años es momento de volver al fútbol chileno el próximo año creo que ha sido mucha pérdida no ver el fútbol chileno y a todos los hechos de violencia que han ocurrido en otro país a todos los que ha pasado en los estadios y que sea el único que interese a informar no solo acá también en la Argentina estos mismos y así como de estar contentos porque no pudimos disfrutar los panamericanos pero yo creo que ya es momento de volver al fútbol chileno y yo creo que puede ser importante a todos los próximos años con el mundial sub-20 acá en Chile y esta es la razón de que volvamos a nuestro país porque nos cansamos del fútbol argentino y así todos hinchan arriba los periodistas del fútbol todos hasta el productor genial es porque lo uno interesa en su vida claro es como la televisión abierta comunista claro es claro amigos de fanáticos de K fanáticos de Boris fanáticos de Piñera claro para que tengamos que escuchar a todos estos estudiantes así uno de ellos está contento porque porque ganó en contra bueno no por eso es momento de volver al fútbol chileno mira pero yo sé que está difícil la cosa yo sé que no ha sido tiempo fácil para el fútbol chileno pero es momento de volver y yo creo que ha sido mucha pérdida el 2024 perdón el 2023 y estos últimos años porque no hemos disfrutado nada y no ganamos nada con el renuncio al fútbol chileno el 2020 también hubo que volver obligado a la televisión abierta de Chile a volver a seguir noticias porque claramente a todo lo que ha pasado el último año con la pandemia la guerra que tocó tierra al país y todo lo que sería tres años que no quisimos seguir noticias volvimos a hacer noticias en esa ocasión en las redes pero después no estábamos preparados para volver a la televisión abierta pero tuvimos que hacer y claramente a todo a todo lo que ha pasado en ese entonces y así tuvimos que volver a la hípica chilena tiempo después porque este 2023 después dejaron pocas comienzas de años porque lamentablemente las cosas no estaban bien pero porque pero por nuestra situación económica tuvimos que regresar a la hípica chilena y al menos regresamos a nuestros clásicos días sábados aunque sean 15 días cada día y además por el tema de todo y además a toda nuestra situación económica y a la forma de ganar carros y ahora y ahora que regresemos al fútbol chileno porque lamentablemente argentina se está pudriendo bastante así se va a cesar que el minarismo llegará y así para seguir insistiendo con el único tema de la selección argentina claramente lo único importará a todos esos que no tienen idea de la situación y a toda la realidad que viven los canales deportivos hoy y ante los posibles despidos que podrían ocurrir a fin de año y los próximos días en la televisión deportiva argentina ¿quiénes se quedarán? Los valientes en la guerra de Brasil ¿y quiénes seguirán? La gente buena que tanto queríamos en televisión y tanto amamos pero eso y claramente ustedes saben que serán despedidos a fin de año un año del título campeón del mundo argentina que hace un año para mí era una alegría ver este título que nunca disfruté pero ahora que se ha puesto un poco muy pasado a la raya que sea lo único interés a informar para el peor 2023 del periodismo portugués argentino y así tendrán su mejor navidad pasándola bien con la novia o seguro visitándola a la zona de la torre para darle regalo y felicitarla porque se va a América para que sigan puteándole a este fibrato a lo que quieran señores eso es lo que puedo comentar suscribirse al canal de YouTube Nacio Patricio París Aguilar para más videos junto a ustedes en este 20 que fecha todo este 18 de diciembre de 2023 viviendo este último lunes normal del año 2023 2023 ¡Gracias! ¡Gracias!